Muy buenos días a todos, muy buenos días traders, mi nombre es Dani, soy uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer y en este caso hoy les traigo una operación que han realizado el día de hoy que hemos podido ver y analizar, ya saben, es una operación bajista, un breakdown no es una acción que yo haya realizado porque al tener SSR, bueno, no podía tomar short en esta acción y además yo hoy no he estado en vivo e indirecto en la sala, hoy no he hecho el vivo pero sí he estado haciendo estas acciones y he estado cantándolas en nuestro canal de Discord, recuerden que en la descripción del vídeo van a encontrar un canal de Discord abierto a las 24 horas del día más de 700 traders y diferentes canales, por ejemplo tenemos el canal de acciones, de futuro, de opciones, de forex, de fractales y hay un trading general que está muy interesante, aparte se hacen charlas, en este momento por ejemplo están hablando sobre un tema específico bueno, no me quiero meter por las dudas, bueno, hoy si bien, les repito, no he estado en el directo, bueno, las acciones las iba igual cantando por ejemplo acá está Soli, que la hemos cantado en .50 y .40 como doble entrada en short, bueno, aquí está la acción y demás hay otras operaciones más que hemos hecho el día de hoy, yo no he operado Soli porque lamentablemente no puedo entrar con esta condición de SSR pero es muy interesante para analizarla el porqué del breakdown, como también saben, yo no suelo hacer tanto breakdown si, más precalcistas, pero cuando una acción está activa, tiene liquidez, volatilidad, como siempre decimos, no es para descartarla así que vamos a analizar un poco lo que es la acción Soli hay que decir que esta acción ha estado activa en los últimos, desde el día martes esta acción tiene un promedio diario de acciones operadas de aproximadamente 1.1.2 millones hasta el día martes en donde ha hecho, bueno, algunos catalizadores positivos en la acción ha hecho un salto, unas variaciones de precio increíble realmente esta acción y, bueno, realmente se ha activado y ha entrado liquidez y volatilidad el día de hoy no fue la excepción, más allá de que ha abierto con gap bajista sin embargo, ahora en este momento, ya casi a 30 minutos de cerrar el mercado, está 20% alcista o sea, 20% sobre el precio del cierre de ayer una acción que está súper crazy, con mucha volatilidad, mucha liquidez y vamos a analizar esta operación que hemos visto el día de hoy la acción Soli, como pueden leer aquí fíjense que tiene un gap bajista del 13.2% en este momento como se pueden ver aquí y miren esto, fíjense en el estrechamiento de esta acción esto es un triángulo bajista muy fácil de ver esto es un estrechamiento es decir, fíjense en cómo la presión vendedora fue cada vez mayor hacia la presión comparadora que sostiene el precio y crea la resistencia, perdón, el soporte en .50 y no solamente esto ah, perdón y no solamente esto como vamos a ver ahora en el level 2 como es Soli, recuerdo esta acción desde el día martes tiene mucha liquidez y mucha volatilidad hoy bajista, con muy buen volumen es un precio interesante tiene un stop de .50 van a ver que aproximadamente de unos 20 entre 20 y 25 céntimos vamos a ponerle play les recuerdo que esto es obviamente una esto es una grabación del día de hoy esperen que voy a intentar ponerle play si es que lo encuentro ¿a dónde estás querido? aquí está, bien le damos play y fíjense miren este .50 miren la presión que hay aquí la presión compradora sosteniendo el precio esta presión compradora que sostiene el precio más esta presión vendedora cada vez mayor hacia la presión compradora que sostiene el precio me está diciendo que si entraran vendedores si ingresaran vendedores si ingresaran vendedores aquí lo vamos a ver en .50 y la presión vendedora es mayor a la presión compradora que sostiene el precio este aumento de oferta este aumento de vendedores va a hacer bajar el precio de la acción Vamos a ver qué sucedió, fue una acción con mucha liquidez, mucha volatilidad, es una acción que tiene muy buenos movimientos y fue muy fácil de ver, por eso las quería analizar, fíjense, 55, comienzan a entrar vendedores, vean esto, aumentan la oferta, esto es muy importante también, van a ver a partir aquí en el offer, van a ver cómo comienza a aumentar la oferta, ¿sí? Y como acá, este .50 que sostiene el precio, cuando comiencen a entrar vendedores, van a intentar quebrarlo, van a aumentar la oferta y obviamente irá a hacer bajar el precio de la acción o aumenta la probabilidad de que el precio de la acción baje, vean, aquí comienzan a entrar vendedores, lo pueden ver aquí en el TAS, este, uy, no quise moverlo esto, perdón, comienzan a ver cómo ingresan el aumento de oferta, lo pueden ver, aquí tienen una presión compradora sosteniendo el precio y aquí van a ver el paso de los vendedores, lo voy a poner en directo para que lo vean y de última después lo retrasamos, pero miren, ¿vieron lo que pasó? ¿sí? eso fue en directo, o sea, eso fue, lo puse en vivo para que lo vean, vamos a verlo nuevamente, son 3 segundos, 4, ¿vieron lo que pasó? ahora vamos a verlo detenidamente, .50, ¿no? comienzan a aumentar, como dije, los vendedores, ponemos play, vean, comienzan a entrar vendedores, este lote que había en 50 comienza a disminuir, comienzan a aumentar la oferta, ¿por qué comienza a disminuir este lote de 50? porque entran vendedores, ingresan vendedores a remover este lote, es muy fácil de ver cómo va disminuyendo el lote y cómo van entrando los vendedores, lo vemos en el TAS, ¿sí? vamos a seguir, vean cómo disminuye, porque siguen entrando vendedores, sigue aumentando la oferta, sigue disminuyendo, ¿vieron? hasta que lo quiebra, el momento de entrar a nosotros, obviamente es antes del quiebre, cuando nosotros vemos que ingresan vendedores, ya aproximadamente con 2 tercios, 3 cuartos de la disminución del lote, ya entran la posición, fíjense en lo que pasa, sigue aumentando la oferta, el precio de la acción, obviamente, al ingresar vendedores, el precio de la acción quiebra, la entrada era 40 y 50, más que nada 50, porque 40 no les hubiera tomado, pero vamos a ver lo que sucede con la acción, vamos a poner play, aumentan vendedores, este aumento de vendedores lo pueden ver, ¿sí? se pueden ver los aumentos de vendedores, esto crea oferta, se bajará el precio de la acción, ¿qué pasaría si nosotros, en el segundo anterior, aquí, ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a ver que comienzan a entrar compradores ahora ahí? ¿sí? ¿qué pasaría si comenzamos a ver que este lote comienza a disminuir y entran compradores? lo que sucedería es que nos tendríamos que quitar en ese momento de la acción, nosotros tomamos el 50 y comenzamos a ver, uy, otra vez arrastro la pantalla, y comenzamos a ver que este lote comienza a disminuir, nos quitamos inmediatamente de la posición, ¿por qué? porque quiere decir que están entrando compradores, que van a romper esta presión vendedora sosteniendo el precio, y esta presión de oferta que antes teníamos para bajar el precio, se está convirtiendo en una posible entrada de compradores y un posible aumento de demanda, eso no fue lo que sucedió, sigue aumentando la oferta, sigue aumentando la oferta, el precio de la acción baja, a este punto obviamente hay que comenzar a tomar ganancias, bueno, y la acción sigue bajando y bajando, ahora fíjense, quería que vean también el 17.00, este es un posible scalping de continuación, obviamente la acción ya bajó 50 centavos con 50 céntimos, con 20 céntimos de stop, de ahí ya tenés que tener afuera 2 tercios, 3 cuartos de la posición, si no más, lo que se hace inmediatamente es ajustar el stop, ¿dónde? bueno, eso depende de cada uno, pero aquí bien puede ser punto de equilibrio, yo ajusto el stop a presión de entrada, y de ahí para abajo, en este caso, como veíamos hace un rato, veíamos el 38 este, bueno, mi stop queda en 38 o al quiebre, en 39, 40, o sea, tomo ganancias, 2 tercios, 3 cuartos, y como yo veo que acá hay un lote, que me indica que si quiebra esta presión la acción puede subir, lo que hago es, obviamente, tomar ganancias y ajustar el stop en ese lote, ahora, ¿qué me indica este 17? y ¿por qué no me quito toda la operación? dejo una pequeña parte dentro, porque en este 17 me está indicando lo mismo que el punto 50, con la diferencia que la acción ya está extendida, ¿ok? ya hizo el quiebre, ya hizo su rally, lo que tenemos que hacer en este punto es, además de ajustar el stop y tomar ganancias, es buscar una reentrada, ¿qué hacemos? esperamos que entren vendedores en 17, si entran vendedores como entraron en 50, agregamos y volvemos a tomar la posición, scalping de continuación, vamos a ver qué sucedió, pero nunca hay que tomar antes de que ese lote se disminuya, ¿sí? vamos a ver qué sucedió, la acción comienza a hacer el retroceso, ¿sí? la acción hace ese retroceso, esa corrección que normalmente hacen las acciones con mucha liquidez y mucha volatilidad, por eso siempre les digo, break, es quiebre, toma de ganancias, ajuste de stop, y después, si queremos buscar una reentrada, como se ve ahora claramente en 17, 0, 0, la buscamos luego, ¿sí? pero este es un quiebre bajista, tomamos la posición, muy fácil de ver, muy fácil de detectar, además, como podemos ver gráficamente, es una acción perfecta para ver gráficamente, esto es un triángulo bajista, se ve claramente, ¿sí? es una presión vendedora cada vez mayor a la presión compradora, recuerdo que la presión vendedora cada vez mayor a la compradora se conoce como estrechamiento, en mi caso, ¿y qué me está indicando? bueno, me está indicando esto, me está indicando, en primer lugar, que hay una presión cada vez mayor de los vendedores hacia los compradores, y en segundo lugar, me indica un ajuste de stop, puedo ir ajustando el stop cada vez más, ¿sí? y ¿para qué quiero ajustar el stop cada vez más? y es simple, para tomar mayor cantidad de acciones, corriendo siempre el mismo riesgo por operación, por ejemplo, tengo un riesgo de 100 dólares, un stop de 50 céntimos, bueno, voy a poder tomar 200, un stop de, no sé, 20 céntimos, voy a poder tomar 500, un stop de 10 céntimos, voy a poder tomar 1000, y así sucesivamente, por eso, mayor ajuste de stop, además de indicarme que hay una presión vendedora cada vez mayor, a la presión compradora, que sostiene el precio, en este caso, en .50, me está indicando que puedo ir agregando, a medida que estrecha, agregando cantidad de acciones, ajustando el stop, y correr siempre el mismo riesgo por operación, aparte, fue muy fácil de ver, de detectar, ¿por qué? ven cómo disminuye, en este caso, el lote, ven cómo van disminuyendo el lote, y aumentan los vendedores. Es una acción que dura, ¿cuánto? 30 segundos, 1 minuto como máximo, y te da prácticamente para cumplir el objetivo diario, o al menos, gran parte de su objetivo diario. Bien, esto quería mostrar por hoy, esto es una acción, un break, un break bajista, no suelo hacer tantos breaks bajistas, y por eso quería mostrarlo, por eso quería enseñarlo, aparte, fue muy fácil de ver y analizar. Obviamente, yo no la pude operar por la condición SSR, recuerden, y esa condición hace que yo no pueda entrar en el mercado cuando la acción está bajando, sino que tengo que esperar que suba, tomar, y después que baje, por eso es que no he entrado en esta posición, pero aquellos que pudieron entrar, que tengan otro brokers, o que tengan CFDs, o demás, la han aprovechado porque lo hemos visto en el canal de Discord. Esto es todo por este video, espero que les haya gustado, breakdown bajista, break bajista, ¿sí? Acción S-O-L-I, muy activa desde el día martes, y ahí seguramente el día de mañana también va a estar activa, así que la vamos a tener en cuenta el día de mañana. Recuerden, antes de irse, like al video, suscríbanse para no perderse ninguna novedad, recuerden que operamos en vivo todos los días del año, salvo hoy, lamentablemente, que no pude operar, por una cuestión personal nada más, no que no pude operar en vivo en directo, así que les recuerdo a todos, suscríbanse para no perderse ninguna novedad. En la descripción del video tienen el enlace de Discord, pero además tienen un mega sorteo para participar de una cuenta real a su nombre. No se lo pierdan aquí en la descripción del video. Éxitos a todos, y nos vemos en el próximo video. Éxitos, bye.